El diablo vino a robar, a matar y a destruir todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor quiere hacer con las personas, el diablo lo quiere a un lado, lo quiere destruir, hermano. Es triste, hermano, que la palabra de Dios muchas veces se agarre hasta para ponerle amarras a la gente, hasta duras en el lado de un hermano. Este texto maravilloso habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Pero yo le aseguro que muchos hablan de este texto, hermano, yo no sé de dónde viene usted, hermano, pero en otras navidades que le llaman la noche buena, para el cristiano todas las noches son buenas, para el cristiano de lunes a viernes es buena la noche, para el cristiano verdadero, de enero hasta diciembre, todas las noches son buenas para el Hijo de Dios. El diablo engañó su mentiroso, de qué poner a la gente, es que esta noche buena, ay, santo. Pero qué triste, hermano, que a veces a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, ya estaban bien borrachos. Aquel traje nuevo, aquella camisa nueva, ya se estaba ensuciada, porque el diablo vino a matarlo para ir a destruir. El diablo vino a quitar la felicidad que un hombre puede tener en los caminos de Dios, pero vino uno más fuerte, aleluya. Su nombre es Jesucristo de Nazaret, vino a deshacer la sobra del diablo, también a deshacer. Y en esta noche, si usted aún no ha experimentado el poder de Dios, también en su vida, Jesucristo va a deshacer la sobra del diablo. Jesucristo vino, hermano, a pagar por nuestros pecados, este nacimiento maravilloso, hermano, Jesucristo venía con una misión. Usted y yo estábamos condenados a morir, amén. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es en la palabra. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, aleluya. ¿Cuántos de aquí tienen vida eterna? Amén. Ay, salvo, usted ya no tiene muerte, hermano. No le tenga miedo a la muerte. Si usted está bien con el Señor, y el Señor se lo llega directamente de aquí, y se lo llega al paraíso a gozarse. Porque, hermano, la muerte se enseñoreó del hombre, la muerte estaba enseñoreada del hombre, y tuvo que enviar nuestro Dios a su Hijo, para que todo aquel que Dios cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Aleluya. Si usted tiene vida eterna, entonces la muerte ya lo existe para usted. Aleluya. Estos alabos se quedan un día, sea que el Señor venga, o sea que nosotros no vayamos, esto se queda, y lo vamos a gozar a la gloria. Alabadla, Señor, con todo nuestro corazón. Aleluya. Debe un aplauso a Cristo, si usted está con Cristo en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El diablo sabía el propósito, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo trató de matar antes de tiempo. Aleluya. De asumirle a conmigo. Solo una parte. Y el principado sobre su hombro. Aleluya. ¿Quién es su príncipe? ¿Quién es su príncipe suyo? Jesucristo de Nazaret. ¿Quién es su rey? Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Pero el principado iba a ser sobre su hombro. Iba a ser sobre su hombro, cargando una cruz por usted y por mí. El principado no iba a ser tan fácil para que este príncipe ahora, hermano, iba a estar sobre su hombro. Aleluya. Y el diablo lo sabe. Cuando Jesucristo nació, lo quiso atacar a través de Herodes. Al lío de la Biblia lo quiso matar desde bebecito para que no llegara al principado que es por el hombro de cargar una cruz pesada y morir en una cruz para la gloria de Dios y para la salvación suya. El diablo muchas veces trató de matarlo antes de tiempo. El diablo lo usó a Herodes y mandó a matar muchos niños inocentes para que con eso pensara que iba a matar a Jesucristo, pero no había llegado a su tiempo. Aleluya. Cuando Jesucristo le dijo a aquellos religiosos, esta profecía hoy se ha cumplido delante de sus ojos, también quisieron tirarlo a un despeñadero, pero no pudieron porque no había una cruz para que mi Señor fuera crucificado. No había desbarrancado, diablo mentiroso, se va fuera, tiró su mentira en el nombre de Jesús, lo querían echar al despeñadero, lo querían empujar a un montón de gente religiosa, lo querían desbarrancar. Ale santo, ¿sabe qué dice la palabra? Que los que confían en Dios no serán alegrosados. Aleluya. El diablo no puede cambiar los claves de Dios. Lo querían arrojar al despeñadero, era mucha gente porque salió a la sinagoga y dice la palabra que Jesús pasó en medio de ellos, pero no lo pudieron arrojar, porque no era el tiempo y no había una cruz. El diablo ha usado muchas maneras para tratar de eliminar a nuestro Señor Jesucristo, según él que iba a poder, para no cumplir la profecía. Amén. Amén. Usó a la herodes, usó a la gente religiosa, y después de pronto también, antes de esta gente religiosa, el diablo vino al desierto, aleluya, atentada al Señor Jesucristo. Hay un momento donde el Señor Jesucristo quedó, son, no tenía el apoyo del Padre, del Padre Celestial, del que es Espíritu, que usted y yo lo hemos visto, porque si lo viéramos caemos muertos, porque su gloria no la podemos resistir. Por eso Él no se nos enseña, por eso Él no se nos enseña, y nos activa, y preparó un cuerpo para que pudiéramos ver a Jesucristo. Hay el cuerpo para poder ver al Padre, aleluya. Digo, al Padre nadie le ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No podríamos resistir. Hermano, cuando un momento alegre, un momento maravilloso, en la iglesia lo tenemos, en la casa lo tenemos, pero es un poquito de la gloria de Dios. Si el Señor se nos enseña completamente su gloria, no podríamos resistir. Y está esa gente, hermano, el diablo sabía. En la cruz el Señor dijo, Padre mío, ¿por qué me ha desamparado? Estaba solo, no crea usted que en el sacrificio, que el sacrificio fue un sacrificio de la carne, y que el Señor no sintió dolor, porque ahí estaba el Espíritu, dandole fuerzas, no, estaba solito. Por eso él clamó, Padre mío, ¿por qué me ha desamparado? La Biblia dice que cuando llegó al desierto, vino Jesús al desierto, digo, lo trajo el Espíritu y lo dejó. El Espíritu llevó a Jesús al desierto y lo dejó, y el diablo vino y le volvió a decir, le atacó el hambre. Cuidado, hermano, cuidado, porque cuando tenemos hambre, a veces no podemos pensar bien, y nos vamos tras el apán, y nos olvidamos de la iglesia, y nos olvidamos del que le llamamos Señor, del que pagó por nuestros pecados. Cuidado, cuando el diablo sabe que usted tiene hambre, cuidado, porque le sabe que el hermano si atacó a Jesús, que me sucedió, para que el diablo nos ataque. Aleluya, pero sabe bien, no me tenga miedo, es más fuerte el que está con usted, es más fuerte el que está dentro de usted, el que está fuera, es más fuerte el Espíritu Santo. Es cierto que se le fue dado, y por ahí ha dado un poder, pero el que está con usted, es más poderoso, sépalo, hermano, en nombre de Jesús. Cuando nos ataca el hambre, le atacó al Señor el hambre, le atacó la ambición, hermano, sea usted un ejemplo, sea sabe como su Señor, no podemos igualarnos, pero tratemos de seguir sus pasos en el nombre del Señor. Amén, amén, aquel que dijo, no os afanéis por el día de mañana, aleluya, el que dijo, están contentos si tienen sustento y abrigo tus cosas, con eso, hermano, lo demás es añadido, lo demás viene por añadidura, busque primeramente el reino de los cielos, y esté contento teniendo algo con que ponerse, ni algo que comer, ni lo demás y el Señor se lo da. Le atacó el hambre, le atacó la ambición, todos esos reinos quedaré sin postrado ni adorar, aleluya. Pero voy a volver a decir, le atacó, lo quería matar desde el pináculo más alto de Jerusalén, el diablo mentiroso, en el nombre de Jesús se va con todas sus mentiras. Muchos de nosotros teníamos mentiras en esta hora, muchos de nosotros, y él mismo nos amará usando esta noche. Aleluya, el cristiano se goza lunes, se goza martes, se goza miércoles, jueves y viernes, y sábado, aleluya. ¿Y saben por qué? Porque ese gozo el Señor nos lo ha dado, aleluya. Ese gozo no nos lo da al mundo, no dependemos, Jesucristo dijo al que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán un río de agua a vida, aleluya, de su interior, no de afuera, aleluya. La gente depende de lo que esté pasando afuera, por eso cuando el mundo le está decoronando, se decoronan hogares, se decoronan nuestra alma, pero el que tiene los ríos por dentro, el mundo se puede estar cayendo, y alaba a Dios con todo su corazón, y tarde mañana, no tiene trabajo, pero alaba a Dios, y el Señor le da un trabajo, y gloria sea, y malgrisco de la gloria. Le atacó hermano, hermanitos, no tentemos a Dios.